En otros temas, el muro ya está casi listo, pero ojo, no el de Estados Unidos, sino el de Irapuato. Hace unos meses le informé de esta división que se construía con el objetivo de erradicar el robo a ferrocarril que pasa por esa ciudad. Cheque. Un muro que se construye sobre las vías del ferrocarril en el municipio de Irapuato, Guanajuato, dividirá a una ciudad. Donde esta barrera ya está levantada, existen problemas para cruzar de un lado a otro, ya que no existen puentes peatonales. Donde apenas está por iniciar, los vecinos se oponen debido a que afectará su libre tránsito. Habitantes de la colonia Primero de Mayo ya alzaron la voz para que se busquen otras alternativas que no afecten las actividades cotidianas. Es como la comunicación de diversas colonias aledañas. De hecho, contamos con un preescolar, una primaria y de aquel lado contamos con preparatoria y universidad. Ellos aseguran que esto también afectará el comercio y la seguridad de la zona, ya que algunas colonias quedarán acorraladas, dado que en toda la mancha urbana solo existen seis cruces para el paso vehicular y peatonal. Van a tapar el muro y ya gente ya no van a comprar a este lado y ya tenemos tiempo aquí trabajando y aquí es mi fuente de trabajo. El señor alcalde dice que va a haber beneficios, quisiéramos saber, pedirle que nos muestre cuál es el plan de construcción del muro que dice que va a poner y que nos explicaran claramente cuáles son los beneficios que dice él que vamos a tener. Este muro comenzó a construirse con el objetivo de erradicar el robo al ferrocarril. En alguna zona de la ciudad el muro ya existe desde hace dos años y tiene dos y medio metros de altura y en la parte alta está reforzado con alambre de púas. Hasta ahora las autoridades han hecho oídos sordos y muy pronto de continuar el proyecto el muro dividirá a toda la ciudad. Pero aquí lo importante es que no es el problema de la Prima de Mayo o de la San Miguelito, es el tema de Irapuato cuando empieces a dar ese tipo de condiciones de aislamiento en el tema de imagen urbana, en el tema de seguridad y en el tema de los pasos peatonalistas. Los vecinos aseguran que no permitirán que continúe esta obra y que llegarán hasta las últimas consecuencias para que sus actividades no se vean afectadas. Para Imagen, Luis Negrete, Toledo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.